El precandidato a la gobernación del Valle del Cauca, Oscar Gamboa, quien recoge firmas para postularse al primer cargo del departamento, es el invitado de la semana. Hola amigos de CNS Noticias, bienvenidos al personaje de la semana. Bueno, hoy tenemos como invitado al doctor Oscar Gamboa, el excandidato a la gobernación del Valle del Cauca. Ha venido hasta acá a Tuluá, bueno, queremos conocerlo un poco más porque estamos moviendo también el tema político. Se está empezando a mover toda esta situación en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra región. Obviamente no estamos ajenos de lo que está pasando. Bienvenido al personaje de la semana. Muchísimas gracias, profunda gratitud por invitarme a este programa. Y los amables televidentes, un saludo muy fraterno y una vez más en Tuluá. Así es. Que quede claro que no es la primera vez que yo vengo a Tuluá. Sí, sí, ya lo hemos visto varias veces, por supuesto. Bueno, pero primero contémosle a la gente, de pronto quien todavía no le diera la oportunidad de conocerlo, ¿quién es Oscar Gamboa? Oscar Gamboa es un hombre que nació hace 57 años en Buenaventura, que es muy jovencito. A los 17 años ya estaba estudiando en la Universidad de Antioquia, Medellín, donde me gradué como químico farmacéutico. Luego vine a Cali a trabajar y decidí volver a estudiar de noche en la Universidad Autónoma de Occidente de Ingeniería Industrial. Posteriormente en Bogotá fui a dar a Planeación Nacional, me especialicé en Gestión y Desarrollo Comunitario en la Universidad Inca de Colombia y luego en la Universidad de los Andes hice una maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo. Mi vida laboral empezó como profesor de inglés, curiosamente. Yo aprendí inglés. En otro momento seguramente les contaré la historia. No, cuéntenos cómo aprendió, tenemos tiempo. Bueno, cuando yo era chico en Buenaventura, el barrio donde yo vivía era colindante con la zona de tolerancia que se llamaba La Pilota. O sea, bien humilde. Sí, bastante. Yo conozco, porque yo vivía en zonas de Tugurio, yo conozco lo que es la pobreza y la miseria. Entonces en esa época los marinos extranjeros bajaban al pueblo como cualquier ciudadano, ¿no? Porque no era la inseguridad que tenemos hoy. Bueno, entonces ellos necesitaban guías para llegar a las zonas donde ellos querían llegar. Entonces nosotros, los pelados del barrio, aprendíamos a guiarlos y a decirles It's Baheer, Give Me One Dollar, Give Me Chocolate. Entonces comenzamos a soltar y a soltar. ¿Cuántos años tenías en esa época? Yo tenía 12, 13 años. Sardinito, pues. Y entonces uno ahí se ganaba para comprar la galleta y la vaina porque éramos los guías. Obviamente eso era escondido de los padres, ¿no? Porque uno no lo dejaba pasar para esa zona. Ahí empezó mi vida. Luego ya en Medellín, en uno de los tantos cierres que tuvo la universidad en esa época, metí una institución formal, el Brinch Institute. Y de ahí me recomendaron un colegio. Yo fui profesor cinco años. Yo me muevo mucho en Estados Unidos, muchísimo en Washington. Y eso me pone todos los días en el Speak in English. ¡Qué bien! Pero, ¿cómo sale usted de ese barrio de invasión, de ese tuburio? ¿Cómo hace usted para salir adelante? Cuéntame un poquito esa historia. Pues, hombre, yo iba al muelle a dejarle la comida a mi padre. Y mi padre siempre me animó mucho que hay que estudiar, había que estudiar. Y yo sí aproveché esa disposición de mi padre y mi madre. ¿Te le hizo caso? Y le hice caso. Y por eso la academia para mí es algo de primera mano. Yo sigo estudiando. Yo me defino como un político raro o medio raro porque yo estudio mucho, leo mucho. ¿Cómo así? ¿Es que los otros no leen? Pues yo me dedico a estudiar mucho levantándome como si tuviera un parcial. Ya. Porque no hay nada más ergonómico para un hombre público o una persona pública, hombre o mujer, que tener los conceptos claros. Que esté preparado para el debate. Que esté preparado para la dialéctica. Que no lo cojan fuera de base. Y que sobre todo esté preparado para proponer. Así. No para ser contestatario, estar simplemente reaccionando frente a comentarios. Y no provocar los comentarios en democracia a partir de las propuestas que uno le haga al entorno geográfico donde se mueva. Bueno, laboralmente yo fui asesor en el primer gobierno del presidente Santos. Dirigí el programa presidencial para la población afrocolombiana. Asesoré en otro momento a Francisco Santos. Fui asesor de Angelino Garzón, gobernador, fui de su gabinete. Hasta hace cuatro meses, fui hace cinco meses mejor, de Mauricio Armitage, alcalde de Cali. He sido asesor de Azucaña. Le he manejado todos los temas internacionales de la Universidad de Santiago de Cali. En fin, yo he tenido una itinerancia interesante que me dan ciertos atributos y variables para ponerlos hoy al servicio del pueblo vallocaucano. Bueno, pero espéreme un momentico, hábleme de esa parte de esa receta de que a usted le gustaba el fútbol, que a usted quería, o le gusta el fútbol y que quería ser futbolista. ¿Cómo es eso? Uy, el fútbol para mí es, aquí hay un periodista muy famoso que era William, que es William Binaz Cochet, que él decía que el fútbol era una de las dos cosas que más me gustan en la vida. Sí. Y yo, es que yo tengo venas de futbolero por parte de papá, porque mi tío era Adelio Maravilla Gamboz, un hombre muy famoso, murió el año pasado. Y por parte de mi mamá, yo tenía un tío que también fue portero, Adel Moachito Vivas, que los mayores que estén viendo el programa lo recordarán, fue portero del Pereira. Fue el suplente del Caimán Sánchez cuando el 4-4 en Arica, Chile. Entonces, el fútbol para mí es pasión. Soy hincha del Deportivo Cali y socio del Deportivo Cali. Pero para los americanos que nos están viendo como el color de su... De la blusa. De la blusa muy hermosa que tiene, yo ayudé a la América a salir de la lista clean. El doctor Carlos H. Andrade, quien espero vea este programa, era el presidente de la América cuando la América llegó a la B, lamentablemente, y estaba en la lista Clinton. Con mis relaciones en Washington, fuimos con el doctor Carlos H. Andrade, nos sentamos con el señor Ron Carroll, que era un asesor de presidente Obama, a quien yo había conocido antes como alcalde de Dallas, un afroamericano muy importante. Hasta camiseta a la América le regalamos y me incluyo porque yo estaba haciéndole la vuelta, entre comillas, a la América. Y cuando a Mario Alfonso Escobar, el doctor Mau, me hizo una pregunta de por qué siendo yo hincha del Cali y socio del Cali, estaba ayudando a la América. Y yo respondí lo que respondería siempre, porque la América también es la alegría de un pueblo gallocaucano. Y cuando se trata de nuestro departamento, no vale la pena quedarnos en el verde y el rojo. O sea que usted es un hincha, pero sin apasionamientos, puede que nada con el otro equipo. No, yo soy apasionado del Cali y la semana pasada les regalamos ahí con un autogol, el clásico del 1-0 que nos ganaron. Pero sí quiero que los equipos vallocaucanos, ojalá que el Cortuloa vuelva a la A otra vez, porque el deporte es alegría para los niños, para los adultos. Es lamentable que en ciertos entornos la violencia se esté tomando al fútbol, que alguien no puede ver a alguien con una camiseta del equipo contrario porque le echa un tiro o le agrede. Eso en mi época de niñez era el contrario, nos molestábamos cuando el equipo de uno le ganaba al otro, como decimos vulgarmente, se le mamaba gallo al otro. Sí, pero sin violencia. Sin violencia. Sin agredir. De manera que eso es algo que debemos reivindicar la pureza del deporte y sacar definitivamente del deporte la violencia. ¿Pero usted jugó fútbol alguna vez? Uy, pero total. ¿De qué jugaba? Va central. Claro, ustedes me ven aquí un poquitico redondito, pero... O sea, eso fue ese uf... Sí, 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 estamos hablando de hace más de 40 años. Usted ve una foto mía y dice, pero usted cómo se dejó engordar de esa manera. Yo era muy de la barra de los Rincón, hermano de Freddy Rincón, que era Manuel, que era el contemporáneo mío. Y esos Rincón eran los dueños de un barrio que se llamaba el Jorge en Buenaventura, donde ya solamente dejan jugar a los que saben jugar. Ah, ya. Al resto los tratan como peyorativamente. Usted no vaya de aquí, usted no... Ah, caramba. Vaya a tape, vaya... Hace su propia selección ahí. Sí, sí, sí. Entonces yo, cuando fui a estudiar a Medellín, hubo un conclave familiar, porque yo fui el único por parte de madre que fui a la universidad. Entonces mis tíos y obviamente mis padres, todos me sentaron a darme cada uno su glosa, su consejo, porque en esas épocas la gente de Buenaventura iba a estudiar y terminaban de músicos o de futbolistas. Ajá. Y el futbolista no lo veían como lo ven hoy, que es lo contrario. Hoy las familias quisieran tener un hijo profesional en el fútbol porque puede ser hoy la salvación de la familia. Claro, una figura. Entonces, claro, cuando yo llegué a Medellín, yo lo primero que hice de comprarme mis guayos, yo soñaba con jugar en pasto, porque en Buenaventura es arena. Y claro, me fui a jugar un picado, que así se le decía cariñosamente, en la universidad un sábado. Y Beckenbauer me quedaba chiquitico. Todas me salieron y había, pues ahí la gente se pone a ver los partidos y se acercó al final del picado un señor, profesor de la universidad, me preguntó que cuántos años yo tenía. Y yo le dije que tenía 17, acabo de cumplir 17 años. Él era directivo también de Nacional. Usted me dijo, lo voy a llevar a Nacional a entrenar. Y yo recité lo que me dijeron mis tíos y mi papá y mi mamá. A mí no me mandaron aquí a jugar fútbol, sino a estudiar. Y él me decía, pero no va a dejar el estudio. No, 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 yo no me mandaron a estudiar. O sea, usted, a pesar de que le gustara el fútbol, usted decidió que Eva era a estudiar. Sí, sí, porque en mis épocas el respeto por lo que decían los padres eran muy fuertes, lo que decían los mayores. Y no se arrepiente de esa decisión. Y no me arrepiento para nada. Pero siempre jugué en la selección de fútbol de la Universidad de Antioquia. Yo conocí a Leónel Álvarez cuando jugaba en la primera A, a Coroncoro Perea, a Ricaurte, a Toro Cañas. Y jugaban en primera. Y nos enfrentábamos en primera. ¿Y cómo le iba? Duro eso. Eso era muy duro. Y alguna vez cuando pasó el Mundial de Estados Unidos, el fracaso de la selección Colombia, que lamentablemente habían asesinado a Andrés Escobar, fui a Unicentro a Cine en Cali y me encontré en la fila de Leónel Álvarez. Entonces, claro, de entrada lo fui a saludar y lo sentí un poco distante porque ellos no querían por lo que había pasado con Andrés Escobar. Entonces yo le dije, tranquilo, Leónel, que no le voy a hablar de la selección Colombia. Le voy a hablar de la Marte 1, de la Marte 2, de Belén, de Cincuentenario. Entonces me dijo, porque esos nombres son los de las canchas donde jugábamos en primera. ¿Y él estuvo ahí? Entonces ahí sí se acomodó y me dijo, vos de Medellín. Le dije, no, pero vivía allá, estudié allá y nos pusimos a hablar de esa época del fútbol. Y nunca me olvidan que Leónel me decía, eso era muy duro, ¿cierto? Sí, era muy duro. Muchachos de 18, 17 años jugando en primera, eso la metí, corríamos duro. Y de ahí mire la figura que llegaron a ser muchos de ellos. O sea que en este momento seguramente si usted nos hubiera sido por el estudio lo tendríamos como una figura tal vez como el futbolista Óscar Gamboa. Pues ojalá. ¿O usted qué cree que hubiera pasado? Pues ya, yo no puedo negar y seguramente los jóvenes que nos están viendo, los adultos también, cuando uno ve esos partidos como de la elección Colombia. Añora. Ay, Dios mío, haber tenido la oportunidad de estar allá metido. Pero eso es pasión, eso es pasión. Y por eso yo, si llego a ser gobernador de este departamento, el deporte también va a ser una prioridad para que el Valle de Olva a ser como tiene que ser. ¿Por qué se decidió por la política? ¿Por qué decidió meterse por este camino? Que también es difícil, más que el fútbol. Mucho más, sobre todo porque en esta cosa de la política y del poder se desnuda la fase más inferior de la condición humana, la envidia. Hay gente que ve el poder como un fin en sí, cuando el poder hay que conceptualizarlo como un medio. El poder debe ser un instrumento para potenciar el desarrollo de los pueblos. Pero lamentablemente hay gente que lo ve, es como para crear una empresa de beneficio personal. Yo estuve en la empresa privada casi 14 años. Por un problema de discriminación racial, nunca más volví a la empresa privada. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Yo fui contratado por una empresa, yo me reservo mejor los nombres por respeto a esas entidades, para un cargo de primer nivel. Y en ese momento pues el ser bilingüe era lo que más pesa. Bilingüe y la experiencia lo que más pesaba. ¿Todavía, no? Sí, en la decisión. Era un cargo de tal importancia que vinieron de la casa matriz de Richmond, Virginia a escoger la persona. Entonces el escogido fui yo. Este es el hombre que necesitamos. Bueno, ese era un cargo que seguramente si me hubieran dado, yo no estaba aquí sentado. En una compañía multinacional se ganaban mucho dinero, lo afiliaban al club más importante de la ciudad, le daban un carro de cero kilómetros, etcétera, etcétera. Y me contrataron en la empresa, pero no en el cargo para el cual me han supuestamente escogido. Pasaron los días, pasaron un mes, no me ponían el cargo que era, me ponían ahí a sobreaguar. Y nunca me olvida que el director de ingeniería de esa, Carlos Mario, llegó Mario García a llamar. Un día me llamó y me dijo, vea, no se va a poner triste por lo que lo voy a decir, pero para ese cargo que usted supuestamente lo contrataron, el gerente general está entrevistando a otras personas. Yo le dije, pero no puede ser porque la casa matriz me dijo, sí, pero el tipo está mandando a ese señor para que lo entrevisten. Pero le dijo que era por discriminación. Para allá voy. Entonces yo dije, pero no puede ser. Yo me resistí a creerlo. O sorpresa, cuando en esos días de esa semana, día viernes, me llaman de la oficina de recursos humanos. Que en la empresa privada, una llamadita un viernes a las 5 de la tarde, eso es sinónimo de echada. Entonces yo llegué muy relajado. Jairo García llamaba al director de recursos humanos de la empresa. Le dije, Jairo, ¿qué hubo? ¿Me van a echar? Me dijo, no hombre, ¿cómo se le ocurre? No faltaba más. Y comenzó a echarme flores. Entonces yo dije, entonces sí me van a echar. Mira, no mira qué es. Bueno, para no alargar la historia, el hombre le tocó decirme, y me insistía, no soy yo, por el cargo que ocupo me tocó a mí. Pero es que el gerente general no le gustan los negros. Y él ha dado instrucciones que un negro no puede ser aquí. Y obviamente el gerente general, ¿era de Estados Unidos? No, de Palmira. De, ay, increíble. Le quiero decir a usted, con su hermosa cabellera rubia, usted es holandesa para el estereotipo, el fenotipo de ese gerente. Impresionante. Era más parecido a mí que parecido a usted en términos de la TES. Tremendo, tremendo. Sí, pero mire, yo creo mucho en Dios, y yo le doy gracias a Dios, porque todo lo que pasa, Dios sabe por qué pasa. Tiene un propósito, así es. Y yo me siento muy satisfecho ya hablando de por qué la política, porque no hay nada más satisfactorio que uno ver a los niños contentos, jugando en el barrio o en el parque, porque uno hizo la gestión para eso. No hay nada más satisfactorio que ver que en una vereda llegó el, abrindo la llave y llegó el agua porque uno hizo la gestión. Y eso, de verdad, para mí, es la esencia de la política. ¿Usted sí cree en eso de que la política es el arte de servir y lo practica? Es que esa es la política, pero esa es la que nos arrebataron. Y hay que rescatar la política. Por eso yo le pido a ustedes, amables televidentes, no les den miedo apostar diferente. Yo les decía hace un momento que yo me movía mucho en Estados Unidos. Yo conocí muy de cerca el proceso Obama. Fui hasta a Chicago a conocerlo. Es más, hablé dos veces con el senador Obama, no con el presidente, con el senador Obama. Y yo aprendí tanto de todo ese proceso Obama porque de él decían que donde salió es negro. Estados Unidos no estaba preparado para tener un presidente negro. Y resulta que, qué alegría cuando me llega por las redes, los videos cuando Obama llega a cualquier sitio de Estados Unidos o del mundo. Y parece que ahora es el presidente porque lo aclaman, todo el mundo quiere tocarlo. La imagen. Entonces, ese es un indicador de que hay que hacer, hay que atreverse a hacer unas apuestas. Y la enseñanza que dejó Obama, ya en mi condición de afro, yo la traduje. Solo los hombres y mujeres que se atreven cambian el curso de la historia. Y aquí hay un vallocaucano que se atreve. Y me ha atrevido a plantearle a los vallocaucanos y vallocaucanas que tenemos que recuperar la esencia de la política para que ustedes vuelvan a creer en las instituciones. Hoy no es posible que una persona vea a un funcionario público y lo primero que en el imaginario lo que aparece es la corrupción. Así es. No el respeto, como hace X número de años, que hoy es el secretario de Tales, es el secretario de... Mira, ya hables el exalcalde o el gobernador. La gente lo que está... No, es el que roban la plata. Es un corrupto. Es un corrupto. Entonces, yo por eso, como creo en la democracia, yo sí creo que los que estemos poniendo nuestros nombres a consideración de la gente, debemos de tener claro de que esto tiene que ir más allá de la mecánica política. Es pensando en la democracia. En cómo rescatamos esto para que la gente vuelva a creer en las instituciones. Pero, ¿cómo hacer precisamente que la gente vuelva a creer? Porque hay cierta apatía, usted ya lo dijo, la gente está haciada de lo mismo, la gente está cansada de la polarización en la que está el país. ¿Cómo generar esa confianza otra vez, que siempre es como el reto cada cuatro años o cada que hay elecciones? Bueno, ese es el desafío de un candidato o candidata. Tener esa capacidad de transmitir un mensaje y generar la confianza. ¿Y la confianza cómo empieza? Mostrándolo a la debida de uno. Bueno, yo puedo darles a ustedes mi número de cédula públicamente y los autorizo que consulten cualquier página web de la policía, de la fiscalía, de la procuraduría, de la contraloría, a ver si yo he tenido una sola investigación en mi vida. No queriendo decir con eso que quien investiga es culpable. Porque uno en este de los públicos por un anónimo te acusan y los enemigos políticos te arman el show. Pero lo que quiero decir es que mi conducta es un libro abierto. Mis actuaciones son un libro abierto. Y mis convicciones son coherentes entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que hago. Y la gente que me acompaña y me acompañó más de 100 mil vallecaucanos logré validarles ese mensaje que estoy dando. Y yo lo que les invito es que no les den miedo. Porque a nosotros nuestros mayores nos enseñaron a que era mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo ando en una cruzada vallecaucana diciéndoles que es mejor buenos por conocer que malos conocidos. No tengan miedo. Cambiar el concepto. Cambiar el concepto. No tengan miedo. Piensen en sus hijos o en sus nietos. Porque en últimas, los que tenemos hijos pues en la lógica nos vamos primero que ellos de este mundo. Pero lo que sí uno debe pensar con responsabilidad es que debemos dejarles a los hijos y a los nietos un mejor Tuluá, un mejor valle del Cauca, un mejor país y un mejor planeta. ¿Cómo está realizando precisamente esta campaña por firma? Usted va firme, firme por firma, ¿no? Me dijo hace un rato. ¿Cómo está haciendo esta campaña? Primero, aunque usted no me haya preguntado por qué lo hago. Yo soy liberal. Ser liberal no es una militancia, sino un pensamiento. Pero muy decepcionado del concepto de los partidos políticos en Colombia que ha generado toda esta explosión de organizaciones porque los partidos se desinstitucionalizaron y se volvieron incoherentes. Yo fui el candidato del Partido Liberal hace cuatro años. ¿Y no lo apoyaron? Pero me dejaron solo. Y sin embargo, nunca abandoné esa condición. Y es francamente doloroso que a estas alturas el Partido Liberal a mí ni me mira. Caramba. Pero sí a los que traicionaron al partido. Y yo he llegado a conclusiones que no son paranoias. Porque nosotros todavía vivimos en sociedades muy racistas. Y yo estoy seguro que hay una condición de racismo ahí hibernando. Pero eso no es contradictorio teniendo en cuenta que el Partido Liberal siempre ha defendido los derechos, la igualdad, a la gente afro. Es más, fue el Partido Liberal quien abrió la esclavitud en Colombia. El señor José Hilario López un presidente caucano liberal en 1851. Ley que entró en vigencia seis meses después. ¿Y cómo así que el Partido Liberal hoy tiene aquí un descendiente de esclavos que el partido liberó que se la juzgó por el partido con entereza, con carácter, con vigor y sinvergüenza y hoy soy soslayado? Entonces por eso utilizo el camino que la ley y la Constitución nos da, las firmas. Las firmas y estoy feliz recogiendo mis firmas. Ya llevamos dos veces recogiendo firmas. Tenemos más de 12 mil formularios recorriendo el valle que cuando regresen, ojalá todos llenos, tenemos más de 150 mil firmas. Son 50 mil firmas válidas. Pero eso sí, con una coherencia, con un control emocional de mis actos y con una claridad del por qué y para qué estoy metido en esto. ¿Usted aspira a que la población afrodescendiente del Valle del Cauca, que es bastante alta, lo apoye? ¿O cómo convencer, cómo llegarles y qué tanto de afro tiene usted para que los pueda convencer y les pueda decir yo soy su representante? Yo he sido un luchador por la inclusión y obviamente mi condición de afro me da los elementos morales y conceptuales para hacerlo y soy consciente de que todavía estamos en sociedades racistas. Clasistas y un poco de ismos, de clasismos, racismos que todavía nos fragmentan como sociedad. Pero nosotros, los que somos negros, tenemos que ser los que demos ejemplo de inclusión. Exacto. Porque esto no es la ley del talión que porque nos esclavizaron y porque nos discriminaron nosotros tenemos que hacer lo mismo porque entonces no construimos sociedad. Oiga, y a veces la misma población afro se discrimina entre sí, ¿no? Endorracismo se llama eso porque es que no nos olvidemos. Yo he estado un par de veces en África por razones de mi vida y la historia de la esclavitud es bueno que se conozca no en este programa quizá en otro programa porque es que los esclavistas que empezaron siendo los portugueses por autorización de un papa, lamentablemente, ponían a negros a cuidar a negros esclavos. Entonces se comenzaron a generar entonces viene un hilo conductor que se incrustó en los ADN y por eso, porque mire, si el 32% de los negros o afrocolombianos como lo quieran llamar del Valle del Cauca votara por mí estoy elegido. Claro, y sería como lo más obvio como lo más lógico, ¿no? Lo que uno pensaría que deberían apoyar a su reputación. Eso pensaría uno, ¿no? Como por lógica. Y sería la primera vez, ¿no? Que el Valle del Cauca tenía un gobernador electo negro la primera vez pero para ser el mejor no para llegar a ser tonterías, es para llegar a ser grandeza, es para desmontar esos paradigmas de que somos perezosos, de que no somos capaces, no, nosotros somos como todo el resto de Valle del Cauca y colombianos, hombres y mujeres inteligentes, capaces, preparados, lo importante es demostrarlo. Bueno, pero usted se está enfrentando al frente a la maquinaria como le pasa a muchos, como le pasa a la mayoría y se sabe que una gran maquinaria también que quiere poner ya su sucesor ahí en el Palacio de San Francisco. Su sucesora. Sucesora. Muy sencillo, hablemos con cifras y resultados. En la elección, en la contienda pasada, Oscar Gamboa, Cristian Garcés, Mauricio Ospina, Alejandro Campos nos enfrentamos a la actual gobernadora. Yo recuerdo que hasta con mofas decían, pobrecitos, Dillian va a sacar, lo que ustedes saquen no va a llegar ni a la mitad de lo que Dillian va a sacar. Ojo, no lo digo yo, lo dijo alguien cercano a la actual gobernadora. Si eso se demora un mes más, hubiera podido ganar Cristian Garcés. Ajá. Sí, eso fue un comentario muy generalizado. el voto en blanco fue casi 270 mil votos. Porque lamentablemente hoy se impone más el voto ante alguien que el voto por alguien. Qué triste, ¿no? Bueno, esa es la deformación de la democracia. Remontémonos a las elecciones presidenciales. Por maquinaria afuera, el presidente de Colombia debió ser Germán Vargas. Porque tenía la maquinaria del Estado apoyada por el gobierno y en el Valle del Cauca el apoyo de la gobernadora y todo su equipo. Y fue una gran sorpresa. Y solamente sacó Vargas Lleras el 7% de los votos. Así es. En el Valle quedó de cuarto. En Palmira, que es el fortín pues electoral de la doctora Dillian y su cuñado y su esposo grandes personas, buenos amigos. Fajardo, en la primera vuelta, sin tener nada en Palmira, sacó 43 mil votos y Germán Vargas Lleras 12 mil. Que alguien me explique. Señores, esto ya no es las elecciones de la maquinaria per se. Yo no estoy diciendo que la maquinaria todavía no tenga incidencia, pero cada vez inciden menos, cada vez el ciudadano es más autónomo con su voto. Cada vez el ciudadano es más rebelde con su voto. Y cada vez el ciudadano es más inconforme con las formas como seguimos gobernando y deformando el concepto esencial de la política que servirle a la gente. Bueno, se nos está terminando el tiempo, doctor Oscar Gamboa, pero queremos que muy brevemente nos diga qué le aportaría a usted al Valle del Cauca si llegara a ser gobernador. Lo primero, una vocación de departamento. Yo les pregunto, nosotros somos que agrícolas, portuarios, turísticos. No tenemos identidad. No tenemos identidad. Yo quiero que el departamento tenga una identidad. ¿Sabe para qué? Porque eso nos da un norte para donde vamos como departamento y eso nos jala un esquema educativo. Por ejemplo, Buenaventura está a dos horas de aquí a Tuluá. A dos horitas. ¿Qué universidad de Vallecaucana tiene incorporada carreras que tengan que ver con el mar? Ninguna. Ciencias del Mar hay que ir a estudiar a Bogotá, por Dios. Tremendo. Esto hay que reinventarlo. Y tenemos el puerto allí nomás. Tenemos el puerto aquí nomás. Segundo, yo sí quiero que el departamento del Valle vuelva a ser la despensa agrícola de Colombia. Aquí en el Valle se sembraba hasta algodón. Ustedes, los mayores que están viendo lo saben, sorgo, millo, arroz. Esta es la despensa agrícola. Y nosotros tenemos que rescatar esa condición. Yo quiero que este departamento del Valle a partir de tener una identidad, entonces actúe conforme. Yo por eso quiero que el departamento tenga el Instituto Departamental de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Porque lo dijo Francis Bacon hace unos siglos. La tecnología va a ser el que va a transformar los pueblos. Nosotros del Valle tenemos que ser el departamento que salga adelante en tecnología. Y para eso necesitamos tener un instituto departamental de verdad. una cosa ahí de un cliché. Y obviamente yo quiero ser el gobernador del empleo y el ingreso. Es muy duro cuando uno se encuentra un padre de familia o un joven profesional, hombre o mujer, diciéndonos ayúdenme con un puesto y usted que estudió administrativo de empresas. Pero en lo que sea, en lo que sea, eso es doloroso. Porque cuando no hay empleo no hay ingreso, la desesperanza acunde. Tremendo, impresionante. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que esperamos tenerlo más adelante otra vez para que nos siga contando todos sus proyectos. Seguramente que sí porque qué ergonomía tan agradable estar en este canal, estar en este programa y estar compartiendo con los hermanos tulueños. Claro que sí. Y muy agradable hablar con usted también. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en el personaje de la semana. Lo tendremos próximamente en otra oportunidad. Esta es la información desde el personaje de la semana con Sufí Pateño para CNS Noticias. Gracias.